¡Muchas gracias! Bueno, hoy vamos a cerrar esta serie de conversaciones sobre Borges. Hemos empezado planteando la cuestión que nos parecía que a menudo no es la que está en la discusión, que es, bueno, ¿qué es un buen escritor? Si Borges es un buen escritor, ¿por qué es un buen escritor? Dimos vueltas sobre esas preguntas. Pero hoy vamos a encarar la cuestión de la política de un modo directo. Vamos a trabajar sobre historia y política en Borges, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver si podemos encarar esa especie de obstáculo que ha sido siempre Borges. Porque Borges es un hombre de derecha, por lo menos el Borges que conocemos después de los años 50. Yo diría que es el último intelectual de derecha. Yo creo que eso lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Es decir, el único que dice las cosas que la derecha no se anima a decir, ¿no? Por eso lo citan tanto. Porque él dice, bueno, sí, las cosas que dice, que son muchas veces irritantes, también tienen que ver con su manera de encarar una posición ética, ser capaz de estar en posiciones, digamos, no populares en el sentido más inmediato. Yo siempre recuerdo una vez, lo llamaron por teléfono, como decíamos, siempre, como estaba muy solo, siempre en general, si era interesante, aceptaba. Entonces era un homenaje a Dottoyevsky, que organizaba un instituto ruso-argentino, una cosa así. Y entonces él fue, y era como una mesa redonda, y creo que estaba el embajador ruso. Y cuando llegó el momento de hablar, dijo, mire, que a mí Dottoyevsky no me gusta, voy a hablar de Dante. Y pum, dio una conferencia sobre Dante, ¿no? A mí siempre me pareció una lección eso. Él habla de lo que quiere él. Eso siempre hizo eso, ¿no? A cualquier lugar que lo llamaban, él decía lo que le parecía a él que tenía que decir. Lo mismo con las preguntas, ¿no? Le hacían preguntas y uno le decía, por ejemplo, Borges, ¿usted qué opina de la industria del cemento? Pongámosle que a alguien se le ocurra preguntarle eso porque hay una crisis. Ya Stevenson decía él y empezó a hablar de Stevenson inmediatamente. De modo que ahí hay una ética de la palabra propia. Ninguna palabra es propia, pero sí hay una ética del momento de la enunciación, ¿no? Eso me parece que tiene mucho que ver con el modo en que él se distingue, digamos, de los otros intelectuales de derecha que son invisibles, ¿no? Porque siempre dicen una cosa distinta a lo que piensan. Por ejemplo, en 1960 dijo, nuestro país está en decadencia de la ley sespeña. Que es una idea que está en el aire, en la Argentina de hoy. Lo que pasa es que nadie se anima a anunciarla, ¿no es cierto? Entonces dice, no, está en decadencia, cada uno tiene una teoría de la decadencia distinta. Pero él dice, efectivamente, dice él, es la ley sespeña la que impidió que el Partido Conservador mantuviese una preeminencia política en la medida que el Partido Conservador expresaba a los sectores más concentrados de la economía y acá no hay un Partido Conservador que pueda ganar elecciones. Entonces ahí está todo el dilema, ¿no? También me acuerdo, para poner también una historia, ¿no? Juntamente con esta capacidad de decir ese tipo de cosas, también tenía, a diferencia de mucha gente que abunda actualmente en el campo político, cultural, era un hombre muy sobrio, ¿no es cierto? Muy austero. Entonces Vargas Llosa lo fue a visitar una vez, a mitad de los años 80, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer esto que les voy a contar en la entrevista que le hicieron a Vargas Llosa en Paris Review, en la revista Paris Review, que creo que está traducida. Es una entrevista a Vargas Llosa donde, entre otras cosas, cuenta lo que le pasó con Borges y lo cuenta un poco, no diría preocupado porque no creo que se preocupe Vargas Llosa, pero sí un poco inquieto, yo diría, ¿no? Lo fue a ver y yo ya les dije que con Borges uno inmediatamente se sentía cómodo y muchos amigos se han metido la pata por eso, porque se sienten cómodos. Y entonces Vargas Llosa estaba hablando con él y le dijo, Borges, ¿pero cómo puede ser que usted viva en este departamento? Porque Borges efectivamente vivía en un departamento muy modesto que algunos de nosotros conocemos, es un departamento de tres ambientes, donde había goteras. Entonces había una palangana y caía la gota. Y Borges estaba nada más tranquilo, tenía una piecita ahí, ¿no? Entonces Borges se levantó y le dijo, bueno, muchas, que le vaya muy bien, nosotros no, no son, dice, los caballeros argentinos no hacemos alarde, le dijo. Entonces Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y al día siguiente Borges decía, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me mudara, dice. Entonces es un hombre de derecha, pero tiene un estilo. Entonces tenemos que respetarlo, ¿no? Porque no está mal que una persona diga lo que piensa, aunque no nos guste nada lo que dice. ¿No? Por otro lado, si nosotros miramos la cultura contemporánea y la literatura contemporánea, les voy a decir que nos vamos a llevar más de un problema, porque los mejores equipos del siglo XX eran todos medio parecidos a Borges, ¿no? Pound, era uno, Selin, no les digo lo que era, Fogner, no les quiero decir, Gombrowicz. Podríamos seguir haciendo la lista. Todos los escritores más interesantes tenían posiciones que eran, uno podía entenderlas como posiciones aristocráticas anticapitalistas, ¿no es cierto? No eran liberales, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa que en la Argentina, bueno, Sarmiento, ¿no? Es un problema Sarmiento. Las posiciones políticas de Sarmiento, ¿qué hacemos con eso? Sarmiento es el mejor escritor argentino, es mejor que Borges Sarmiento, en el sentido de que nosotros decíamos, Borges escribe diez páginas y no va más allá de diez páginas y tiene un estilo absolutamente extraordinario. En cambio, Sarmiento se ponía a escribir y era extraordinario lo que hacía espontáneamente. Nunca hubo un escritor igual a él, ¿no es cierto? Nunca hubo una... El dueño de la lengua era Sarmiento, ¿no es verdad? Entonces, el Facundo es un libro extraordinario. Ahora, que sobre ese libro se construyó el Estado argentino, es cierto. Pero, ¿qué vamos a decir del libro? ¿Que no nos gusta porque no nos gustan las ciudades de Sarmiento? Me parece que nos quedaría poca literatura para leer, ¿no? Con esto quiero decir que una cosa son los debates electorales, una cosa son las contradicciones que se dan en el mundo político y otra cosa es cuáles son las contradicciones políticas que se dan en el campo de la cultura y debemos respetar esa distinción. Entonces, en el caso de Borges tenemos que ver cómo actúan esas ideas en su ficción y en sus textos, porque sus opiniones valen porque las expresa muy bien, pero no valen más que la opinión de cualquier otro, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con que la cultura argentina es una cultura de izquierda, digamos. La cultura argentina, no quisiera generalizar demasiado, pero me da la sensación que la cultura argentina tiene un peso, la izquierda tiene un peso que no es el peso que tiene electoralmente la izquierda. Entonces, cuesta mucho ser de derecha en la Argentina. ¿Cuál es el modelo de la cultura de izquierda en la Argentina? Mafalda. ¿Vieron la chica de Quino? Yo creo que ese es el modelo de lo que es, digamos, el pensamiento más o menos progresista en la Argentina. Una chica que está contra la guerra, que está por la paz, que no quiere tomar la sopa, una serie de cosas. Entonces, quiero decir que Borges es un inconveniente y al mismo tiempo es una posibilidad de discutir verdaderamente esta cuestión de de qué modo vamos a ver las relaciones entre política y literatura, que cuando decimos política y literatura estamos diciendo posición del escritor en su texto. Lo llamamos política porque la política es una estrategia, una táctica. Usamos esa metáfora. Pero ustedes no se van a acordar nunca quién era el ministro del Interior en la época de Art. O quién era Vítolo mientras Borges estaba escribiendo aquello. No, no es cierto. Hay una relación entre lo que es el mundo político y lo que es el desarrollo de la cultura que no tiene equivalencia, ¿no es cierto? No podemos. En el presente sí parece que es muy importante. Por lo tanto, tenemos que darle a eso, no una autonomía, porque no se trata de eso. Hay una política propia ahí. Pero debemos saber cómo la vamos a discutir, porque si no, sería fácil preguntarle a la gente qué piensa políticamente y entonces me gustan los textos de él si está de acuerdo conmigo y no me gusta si no está de acuerdo conmigo, que es bastante lo que pasa. Por otro lado, el otro problema que propone Borges es que hasta 1933 pensaba de otra manera, era yrigoyenista. En el poema Fundación Mítica de Buenos Aires dice el corralón seguro ya opinaba yrigoyen. El corralón es el conurbano del momento. El corralón. Era eso, el corralón es donde nacieron los tangos, estaban los prostíbulos, llegaban el ganado que llegaba y llegaban también los carreros, era la zona de la periferia de la ciudad. El corralón seguro ya opinaba yrigoyen, es decir, estaba ahí yrigoyen. Siempre el corralón opinó seguro y hubo problemas con eso. Entonces, en un momento Borges pensó que eso estaba muy bien y tuvo una posición muy firme, firmó declaraciones a favor de yrigoyen, participó en un comité de intelectuales jóvenes en defensa de yrigoyen. En 1931 publicó un texto que se llama Nuestras imposibilidades, en sur, que es un texto muy interesante porque es como una versión microscópica de toda la problemática del ser nacional. Es como que anticipa radiografía de la pampa, es un texto que influyó mucho en Octavio Paz, para que Octavio Paz se escribiera El laberinto de la soledad, que es también un texto sobre la esencia mexicana. En ese texto Borges ataca el golpe del 30 con mucha vemencia en medio de lo que dice, digamos que es el único momento en el que él incurre en esa metafísica del ser nacional, incurre a su manera, microscópicamente, en un texto de cuatro páginas. No necesita escribir Historia de una pasión argentina como Mallea, ni necesita escribir Redes de la Pampa, escribe un texto de cinco páginas que es buenísimo, aunque tiene el problema de que también a él, en ese momento, se le ocurrió a ver si había una esencia en el argentino, que no hay, les aviso yo que no hay. Nosotros vamos a tomar un momento que es 1951 por dos motivos. Primero, Borges ya sabe que se va a quedar ciego, ha tenido una serie de operaciones, está resignado, en el 53, ya después del 53 ya no puede leer. Entonces se apura un poco y en ese año escribe textos extraordinarios, escribe Kafka y sus precursores, escribe ese texto del que yo le leí, que es un texto buenísimo, que se llama Notas sobre Asia Bernaschot, pero también escribió Kafka y sus precursores y también dio una conferencia extraordinaria que creo que es el texto básico, digamos, de la influencia de Borges, que es el escritor argentino de la tradición, un texto que ha tenido, que ha producido un efecto increíble y sobre ese texto quisiera decir algunas cosas. El año 51 es importante porque en el año 52 él va a publicar su último libro, de hecho, que es Otras Inquisiciones, ya en el 53 se escribe El Sur y después ya estamos con La Ceguera, es otra cuestión. Es un libro muy bueno Otras Inquisiciones, es un testamento, digamos, él sabe lo que está pasando, él sabe lo que está pasando. Entonces, él da esa conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que era una institución que se había creado, que habían creado los opositores a Perón, un poco con el modelo de lo que es el Colegio de France o lo que es el Colegio de México, un lugar que no es universitario pero que tiene un nivel, en fin, que Perón luego cerró, por supuesto. Entonces, él da la conferencia ahí en el año 51 porque ha empezado a dar conferencias a partir de 1946 cuando los peronistas lo echan con el chiste de, chiste que parece que es de Borges, en definitiva, si no es de Borges sería un borgiano que había en el peronismo, porque realmente es un chiste borgiano decirle a Borges Borges Ute ahora es inspector de aves y es hermosísimo, parece que formará parte del arte de injuriar. Es un chiste extraordinario, todo el mundo se escandaliza, me parece maravilloso que le hayan dicho eso. Mirá como decirle, mire Borges, reconocemos su calidad verbal y ahora le vamos a hacer un chiste a usted. Él dice que, lo que dicen ahora, lo que parece ser es que fue él quien inventó ese chiste, que lo trasladaron no sé a dónde y él dijo, bueno, me nombraron inspector de aves. Lo cierto es que se queda sin trabajo y entonces ahí se produce algo que es muy importante. Empieza a dar conferencias, pero como conferencista Borges se convierte en una figura mundial. Es uno de los grandes conferencistas contemporáneos. Las conferencias de Borges eran las cosas más multitudinarias que ustedes imaginarán en Dinamarca, en Brasil, en cualquier lugar que fuera, San Pablo. Él dio las conferencias Norton en Harvard en 1967, que son, que son, digamos, el punto más alto al que puede llegar un escritor, son las conferencias que dio, en fin, que dieron todos, Dios Travinsky, en fin, son las que se publicaron acá, creo que se llama El arte de la poesía o algo así. Pero su éxito como conferencista se lo debe al peronismo, al peronismo se lo debe, porque el peronismo lo dejó sin trabajo y tuvo que empezar a dar conferencias. Y también se lo debe Estela Canto. Yo les recomendaba unos libros, les recomiendo el libro de Estela Canto, Borges a Contraluz, que es lo mejor que se ha escrito biográfico sobre Borges. Ella es la mujer a la que le dedicó el Aleph y fue uno de los grandes amores de Borges y era una mujer extraordinaria, bellísima, estaba en sur y era del Partido Comunista. Y su hermano Patricio Canto es una figura importantísima de la vida cultural de izquierda argentina, gran traductor, muy amigo de Oscar Mazota. Ahí Borges entró en contacto con un mundo y esta muchacha lo empezó a poner en problemas a Borges, como ahí está contado y se ven las cartas. Tanto lo puso en problemas que un día le dijo tenés que ir al psicoanalista porque Borges tenía ciertos problemas. Efectivamente, Borges fue al psicoanalista en el año 46, 47, desde luego en el libro, yo no voy a decir el nombre del psicoanalista, pero en el libro de Estela Canto creo que está el nombre y Germán García le hizo una entrevista al psicoanalista. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa con el psicoanálisis, Borges no resolvió el problema al que iba, pero perdió la timidez y pudo dar conferencias. A mí me pasó igual, yo empecé a analizarme en 1970, sigo con los mismos problemas, pero aprendí a bailar el tango como nadie. Es decir, uno para otro lado le sale. Entonces, Borges en realidad era muy tímido, tan tímido era que nunca había dado una conferencia. Siempre las conferencias de Borges las leía a otra persona porque él estaba aterrado. Era incapaz de hablar en público, pero incapaz de hablar en público. El análisis que hizo le ayudó de una manera extraordinaria y nos ayudó a todos porque Borges empezó a dar conferencias y creó un estilo de conferencia. Creó un estilo de conferencia que es un estilo extraordinario, porque parece que estuviera pensando con uno. Ese estilo que siempre parece que estuviera hablando con alguien más inteligente y eso tuvo un éxito maravilloso. Entonces, consigue un puesto de conferencista en el Colegio de Libres Estudios y Superiores que es un modo de ganarse la vida que tiene y en 1951 da esa conferencia que es la más importante que dio. Es una conferencia que él escribe, hay ya unos trabajos, un trabajo de Daniel Balderton muy interesante sobre los cuadernos donde él escribió varias versiones de la conferencia pero después la improvisó, que es muy interesante eso. De modo que él trabajó escribiendo en el año 51 esa conferencia, varias versiones pero luego fue y la improvisó y lo que nosotros leemos es la versión taquigráfica de esa conferencia en el Colegio Libres de Estudios Superiores. Ahí Borges da una hipótesis extraordinaria muy ligada a lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no es cierto? Esta cuestión de los modos de leer como autónomos en relación a los textos. Porque la tesis central es que hay una serie de literaturas secundarias y desplazadas de las grandes corrientes europeas que tienen la posibilidad de un manejo irreverente de las tradiciones culturales. De las grandes tradiciones centrales a las cuales no pertenecen. Y pone ahí a la cultura judía, a la tradición irlandesa y a la literatura argentina. Para Borges el lugar incierto que tiene el pueblo judío sin territorio, gran lector de la hermenéutica ¿no es cierto? y de la cábala. Un pueblo nómade que lee siempre fuera de su propia tradición y su tradición es el libro. La cultura irlandesa es una cultura encapsulada dentro del imperio inglés que ha perdido su lengua que es el gaélico y que lucha contra la tradición del país imperialista desde adentro mismo de la cultura ¿no es cierto? Y produce lo que Borges siempre dice, bueno produce una cultura y produce a Joyce que es de la tradición católica por lo tanto también tiene una posición distinta respecto a lo que es la tradición central protestante forma parte de una minoría católica Joyce ¿no es cierto? Y Joyce se escribe sobre esto todo el tiempo sobre Parnell sobre la tradición en fin. Entonces él ve en la tradición en la tradición irlandesa a la que admira muchísimo como admira muchísimo a la tradición judía a la tradición digamos de lectura judía algo parecido a lo que pasa en Sudamérica dice por primera vez está hablando de Sudamérica en la conferencia que es muy raro es la literatura argentina el escritor argentino es una tradición pero también es Sudamérica es decir yo diría el río de la plata habría que ubicar qué Sudamérica es esa ¿no? En definitiva lo que Borges dice es que la tradición nacional es un modo de usar la cultura extranjera la tradición nacional es un modo de usar la cultura extranjera no es un contenido es un modo de leer en el mismo sentido en que había dicho antes en el texto que yo les dije que si había un modo de leer que él podía saber de cómo iba a ser en el futuro él podía saber cómo era la literatura en el futuro porque es el modo de leer el que constituye lo que luego sería un contenido por lo tanto libera a la discusión sobre lo nacional de cualquier cuestión de contenido contenido folclórico contenido prehispánico contenido anti inglés contenido pro francés o lo que fuera pone una posición extraordinaria ¿por qué? porque siempre le leemos fuera de lugar siempre lo que nos viene está descolocado no está en la tradición que debe ser leemos todo bueno Sarmiento es un ejemplo de eso ¿no? El Facundo es un libro escrito con toda la biblioteca y no se parece a ningún libro que se haya escrito en esa época como Borges escribe con todos los libros y díganme algo parecido a lo que hace Borges acá es un uso de la cultura que está ligado a todo lo que está pasando en la cultura sincrónicamente en ese momento y el objeto que se produce es un objeto completamente nuevo y novedoso que está hecho de todo eso pero que es nuevo y distinto enciclopedias atlas el oriente y el occidente siglos dinastías símbolos cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente novedoso 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 novedoso